Hola princesas, hoy vamos a hacer un calendario personalizado y lo que vamos a necesitar es un corcho, papel de regalo, yo he cogido este, una regla, también vamos a necesitar celo, luego una tijera y un lápiz, unas hojas que sean del mismo tamaño, estas tienen un diámetro de 7x7cm, rotuladores, bolígrafos, unas chinchetas, material decorativo y el calendario del móvil. Vamos a expandir el papel de regalo, el mío es de Primark, por todo el corcho. Con un lápiz yo voy delineando todas las medidas del corcho para así poderlo recortar. Pasamos a recortarlo, tampoco es importante que quede perfecto ya que esto solo es la base sobre la que ya vamos a recortarlo bien. Y ahora sí, ahora vamos a marcar las medidas que tiene nuestro corcho. Una vez cortado vamos a fijar el papel de regalo al corcho utilizando una cinta. Podéis utilizar lo que queráis, a mí me gusta el efecto que da esta cinta terciopelada, entonces la voy cortando y con cola blanca la voy a ir pegando. Os recomiendo utilizar la cola blanca con pincel si lo que queréis es un acabado mejor y que no se os salga por todas partes. Fijamos bien el papel y ahora ya pasamos a pegar la cinta. Con mucho cuidado y apretamos bien para que se fije del todo. Vamos a ir pegando el resto de las cintas y ya tendremos nuestro papel fijado al corcho. Vamos a empezar con el calendario propiamente dicho y para eso yo he cogido tres hojas del mismo tamaño. Podéis elegir el tamaño que queráis mientras sean cuadrados, pues de 5x5, 6x6, 7x7. Y yo he elegido tres porque así en una podemos fijar los exámenes, en otra también los deberes que tengamos y en otra las notas que tengamos también ese día. Y con una cinta, en este caso es moradita con topos que me parece que queda muy bien. Lo voy a poner en la primera hoja para decorar un poquito las hojitas y que quede más personal. Ahora ya viene cuando personalizamos el calendario. Podéis hacer filas y columnas según cómo os organizéis mejor, pues por ejemplo 5 días de la semana o los 7 días de la semana. En mi caso yo voy a poner 5 y podéis hacerlo pues así, en filas y columnas, como un calendario típico. Aunque a mí eso me parece un poco aburrido y tampoco necesito rellenar yo todos los días que me manden cosas. Porque no me mandan deberes ni tareas todos los días, al no estar ya en bachillerato ni en la ESO. Así que yo lo voy a hacer un poco a mi gusto, como a mí más me guste. Pero bueno, de todos modos esto como no lo vamos a fijar hasta el final, podéis ir cambiando el orden, la organización, lo que os guste. Hasta que no fijéis con las chinchetas podéis cambiarlo todo realmente. Y bueno, a fin de cuentas esto pues para gustos colores, cada una como se organice mejor. He empezado el día 21 ya que es el día general de comienzo de clases y bueno, simplemente esto es un ejemplo de cómo podéis ir rellenando las cosas. Y yo ya voy a pasar a decorar, por ejemplo, día 23 charla sobre selectividad. Lo ponemos donde queramos, lo fijamos con una chincheta o podemos dejarlo sin la chincheta si nos gusta ese sitio. Y ya a decorar. Yo lo estoy decorando pues eso con cintas, intento ponerlas todas con personalidad, que ninguno esté en el mismo sitio. Pero bueno, si os gusta el orden y la simetría podéis hacerlo como queráis, está claro. A mí me gusta que quede así porque me parece que queda más chulo, que queda más divertido. Estoy poniendo los días de la semana respectivos a las columnas que hay, siempre siguiendo un cierto orden dentro del caos, que me parece que es lo bonito. Y bueno, pues lunes, martes, miércoles, jueves y viernes lo pasamos a rotulador y ya vamos borrándolo. Así es como lo he organizado yo. Bueno, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de esta forma me parece que queda mucho más divertido, aunque lo dicho, si no os aclaráis así, pues de la otra forma. Y bueno, princesas, así es como ha quedado mi calendario. Espero que os guste mucho y lo dicho, es personalizado, así que vosotras lo podéis hacer como queráis, si lo queréis simétrico, si no, si lo queréis de otra forma. Esto es a lección propia. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. Un besito. Un besito.